Cada ciudad capital de América Latina tiene un nombre que se puso en honor de alguna persona o cosa, quedando así hasta la actualidad. Veamos cuál es el significado de cada capital latina. Buenos Aires en Argentina tiene ese nombre en honor de la Virgen del Buen Aire. Se dice que Quito, capital de Ecuador, significa tierra en mitad del mundo. De Colombia su capital Bogotá significa cercado fuera de labranza. Según los estudios Tegucigalpa de Honduras es una palabra indígena que significa cerros de plata. En Bolivia Sucre tiene ese nombre en honor al mariscal Antonio José de Sucre, mientras que la paz viene de Nuestra Señora de la Paz. Brasilia viene de Brasil, que es el nombre de un árbol típico del país. De Costa Rica su capital San José tiene su nombre en honor a José, el padre terrenal de Jesucristo. En Perú su capital Lima tiene ese nombre en honor al río Rimac. En Nicaragua, Managua, procede de una palabra indígena que viene a ser junto al agua. Se dice que la Habana en Cuba tiene ese nombre en honor a un líder cacique taíno conocido como Abahuánex. Ciudad de Panamá sería ciudad abundante de peces y mariposas. Se dice que de Venezuela la capital Caracas viene de una flor a la que los indígenas llamaban Caraca. San Juan capital de Puerto Rico tiene ese nombre en honor a Juan el Bautista, la persona que bautizó a Jesucristo. Ciudad de Guatemala significa ciudad con muchos árboles. San Salvador, al igual que el país El Salvador, tiene ese nombre en honor a Jesucristo, conocido como El Salvador del Mundo. Se dice que Montevideo en Uruguay tiene ese nombre porque un explorador portugués del siglo XVI, cuando vio el sitio dijo, he visto un monte, que en portugués sería Monte Videeu. Santiago de Chile se puso en honor a Santiago de Compostela de España, que a su vez el nombre Santiago viene del apóstol de Jesucristo. Ciudad de México sería ciudad en el ombligo de la luna. De Paraguay, Asunción se llama así en honor a Santa María de la Asunción. Santo Domingo, así como el país República Dominicana, tienen ese nombre en honor al santo español Domingo de Guzmán. Amén. Amén. Amén.